Cambios en los próximos Juegos Olímpicos, París 2024 y Los Ángeles 2028 Aunque ya estamos cerca de comenzar los Juegos Olímpicos 2020, ya se han discutido los cambios que se vendrán a partir de este año en los Juegos que se darán en París. Y es que el Comité Olímpico ya ha decidido cuáles serán los cuatro deportes adicionales para el evento. La Comisión Ejecutiva del Col aprobó cuatro deportes adicionales, Breakdance, Escalada, Skateboard y Surf, la cual pasará por una última aprobación por el gobierno del Col a finales del año, aunque tres de estos deportes están presentes en Tokio. Escalada, Skateboard y Surf Aún existe la posibilidad de retirar los cuatro deportes, pero no será oficial hasta la reunión en diciembre. Por otro lado, el Consejo de Los Ángeles dictó un nuevo presupuesto para los Juegos Olímpicos 2028 en Los Ángeles. El presupuesto habría aumentado de 5.3 mil millones a 6.9 mil millones de dólares, esto debido a la inflación. Nuestro presupuesto es financiado por el sector privado, realista y fiscalmente conservador, dijo el presidente de la A-2028. También aseguró que no piensan construir infraestructuras, sino utilizar los lugares existentes. Altyazía Gracias.